¿Cómo te extraño, Alejandro? Te extraño tanto, te extraño toda. Te extraña mi piel, te extrañan mis brazos, mi corazón, mi mente, te extraña todo mi ser. Pero este dolor que siento al extrañarte lo he convertido en esperanza para que extrañarte ya no duela tanto. Cada mañana el sol nos dio en la cara al despertar. Cada palabra que le pronuncié la hacía soñar. No era raro verla en el jardín corriendo atrás de mí. Y yo dejándome alcanzar sin duda era feliz. Era una buena idea cada cosa sugerir. Ver la novela en la televisión, contarnos todo. Jugar eternamente el juego limpio de la seducción. Y las peleas terminarlas siempre en ese sillón. Me va a extrañar al despertar en sus paseos por el jardín cuando la tarde llegue a su fin. Me va a extrañar al suspirar. Porque el suspiro será por mí, porque el vacío lo hará sufrir. Me va a extrañar y sentirá que no habrá vida después de mí, que no se puede vivir así. Me va a extrañar cuando tenga ganas de dormir y acariciar. Al mediodía era una aventura en la cocina. Se divertía con mis ocurrencias y reía. Cada caricia le avivaba el fuego a nuestra chimenea. Era sencillo pasar el invierno en compañía. Me va a extrañar al despertar en sus paseos por el jardín cuando la tarde llegue a su fin. Me va a extrañar al suspirar. Porque el suspiro será por mí, porque el vacío lo hará sufrir. Me va a extrañar y sentirá que no habrá vida después de mí, que no se puede vivir así. Me va a extrañar cuando tenga ganas de dormir y acariciar. Me va a extrañar cuando tenga ganas de dormir y acariciar. Me va a extrañar y sentirá que no habrá vida después de mí, que no habrá vida después de mí. Me va a extrañar cuando tenga ganas de dormir y acariciar. Cuando tenga ganas de dormir y acariciar. ¡Suscríbete al canal!